Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. Enfermeras de la Secretaría de Salud que atienden en el Hospital General de León manifestaron sus inconformidades por carga de trabajo, ausencia de protocolos y falta de material. Enfermeras únicamente de la jornada acumulada, es decir, aquellas que trabajan fines de semana por 12 horas, pidieron que una vez que se vayan otras compañeras por ser del grupo vulnerable ante la contingencia, se llenen los espacios que quedan. Aunque tenían previsto una manifestación al interior del hospital, finalmente decidieron y se reunieron con recursos humanos, el líder sindical y la administración. Una de las enfermeras de las más de 25 reunidas contó a Zona Franca que aunque se ha señalado que hay insumos suficientes, un cubrebocas lo cambian hasta dentro de 8 horas que le surten nuevamente un paquete. Nos dicen que hay material, que hay insumos, que hay todo para atención de pacientes, pero nos lo están racionando muchísimo. Entonces, con un cubrebocas normal, duramos 3-4 horas. Ahorita tenemos que durar las 12 horas o mínimo 8, porque no nos dan hasta después otro paquete. Entonces, tenemos la atención del paciente y luego tenemos que ir por material y luego al ratito por más material, que no tenemos señal ética ni nada para saber por dónde va a pasar el paciente COVID. Ya tenemos pacientes. No están diagnosticados como tal, pero los tenemos como probables y están hospitalizados y no se llevan ningún tipo de protocolo con esos pacientes. Los pacientes llegan, se supone que hay un aislado, llegan al aislado, pero nadie está llevando exactamente cómo es ese camino que deben de usarlos los pacientes. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó el aumento de 11 casos de coronavirus en el estado, ya suman 73 positivos. En la actualización que realizan diariamente en el portal de coronavirus señalan la total recuperación de 19 pacientes. Los casos sospechosos se mantuvieron como ayer en 224 en análisis. Sin embargo, se reporta un tercer caso de transmisión comunitaria en Celaya. Los dos anteriores fueron reportados en San Miguel de Allende y Guanajuato Capital. El incremento de casos están localizados ocho en el municipio de Salamanca, mismos que tuvieron contacto con los dos fallecidos recientemente. Otro más en Guanajuato Capital y León reporta también otro más al mismo tiempo que Irapuato. Con la finalidad de evitar contagios del COVID-19, la ciudad contará con 15 arcos sanitizadores que serán instalados dentro de las estaciones más concurridas del sistema integral de transporte. Lo anterior fue informado esta mañana por el alcalde de León, Héctor López Santillana, quien refirió que tras una reunión con el Gabinete de Seguridad y Salud, acordaron la instalación de estos primeros arcos en las estaciones de San Juan Bosco y Delta. La capacidad máxima de estos arcos es de 1.200 disparos por hora, tiene una atomización que cubre al 100% el cuerpo y una activación automática con lector óptico de la atomización al cruzar el arco. Toda la información la tienes en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti más información. ¡Gracias!